El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración Cuando se hizo de día y llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles Eran Simón a quien llamó Pedro y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos Distintas experiencias en nuestra vida nos ayudan a aprender a vivir Alguna vez hemos escuchado aquella expresión que dice Me salió el tiro por la culata Saben lo que significa eso Rifle y lo que sale para atrás Y cuando decimos eso ¿A qué nos referimos? Que lo que yo decidí hacer No me salió Y tanto que lo pensé como hacerlo Y no me salió Es más, hay quienes han orado Orado Hecho oración Antes de tomar una decisión Para saber discernir Hay quienes han orado mucho Y no les ha salido bien ¿Qué está pasando? ¿O qué pasó ahí? Bueno, no siempre las cosas van a salir bien Como nosotros las decidimos Pero la decisión sí puede estar bien hecha De acuerdo a la voluntad de Dios De acuerdo a los designios de Dios La decisión Sí debió haber estado bien tomada Aunque las cosas no salgan como yo las esperaba O como deberían haber salido Bueno, queridos hermanos Ante esta realidad Pues Que nos pasa a veces Pues no nos Desalentemos No nos desanimemos Pues miren lo que pasó Hoy en el Evangelio Como nos consuela También ante estas realidades Jesús se pasó la noche En oración Después de que oró toda la noche En el día Vino En pleno día Significa que hay luz Que se ve bien Que se conoce bien Eligió a sus apóstoles Si quisiéramos ver Estos dos términos Del Evangelio Que es la noche Y el día Diríamos En la noche Cuando no se puede hacer No se pueden hacer muchas cosas Cuando no se entiende Cuando no se comprende bien Se ora Se pide a Dios De día Todo se ve claro Parece que Lo que voy a hacer No tiene Margen de error Porque veo muy bien Jesús llamó A los doce apóstoles ¿Qué le pasó? ¿Se equivocó En su elección? ¿Qué no hizo bien La elección Jesús? ¿Por qué Judas? ¿Por qué le eligió? ¿Qué pasó ahí? Los apóstoles Todos frágiles Pecadores Equivocándose Peleándose A veces Por los primeros lugares Bueno ¿Qué no estaba eligiendo A los mejores? ¿O qué pasó? Los designios Siempre fueron Conforme a la voluntad De Dios Lo que Jesús Hizo Yo solo Hago Lo que el Padre Me dice Solo hago La voluntad De mi Padre Así es que El llamado Que hace De sus discípulos Que llamó Apóstoles Estaba dentro Del designio De Dios Dentro de la voluntad De Dios ¿Sí? De lo que nunca Debemos dudar Es De la oración Y de la eficacia De la oración Porque a veces Cuando nosotros Incluso Oramos Y toda nuestra vida Parece un fracaso Un desastre No olvidemos Que Dios Está rezando Por nosotros Que Jesús Más bien Jesús Ora por nosotros Somos sus discípulos Nos ha llamado Jesús no deja De orar por nosotros Incluso cuando Nos vemos En aquella situación Del pecado Jesús Está orando Por nosotros Jesús Ora por nosotros Recuerden Aquello que Jesús le dijo A Pedro Pedro Por ti Te encuentras En una situación De problemas Muy fuertes Jesús Está orando Por ti Eso Nunca lo dudes Aún cuando Tú no puedes Orar O aún cuando Tus oraciones Son Muy Frágiles Débiles Que Ni siquiera Sabes que decirle Le pides Con desesperación O sea O sea Una oración Muy entregada También Y parece que No obtienes Ningún resultado Jesús Ora por ti Nunca deja De hacerlo Ora por ti Ora por cada Uno de nosotros Siempre Reza por nosotros No perdamos Pues nuestra Confianza En el Paso Tanto tiempo En oración Siempre Te eligió A ti Me eligió A mí Para ser Sus discípulos Porque como Decíamos Los días Pasados Discípulos No solamente Son los Apóstoles Hoy nos Dice en este Pasaje Del evangelio Al bajar Del monte Con sus Discípulos Y sus Apóstoles Se detuvo Allí En el llano O sea Bajó Con sus Apóstoles Y sus Discípulos O sea Que No solo Los doce Apóstoles Sino Había más Gente Ahí Con él Que se Que eran Sus discípulos Los que Ya le Seguían Cuando nos Elige Cuando nos Llama Ora por Nosotros Ya Ora No te Desanimes Ni te Desesperes Cuando no Puedes salir De tu Situación Ora Jesús Jesús Por ti Tú No dejes De hacerlo Tus Decisiones Que tengas Que tomarlas Siempre Busca Que sean De acuerdo A los Designios De Dios Jamás Dios Abandonará A persona Alguna Aun cuando Esté viviendo En una Situación Fuera de los Designios De Dios Jesús Sigue Orando Por él Y la Conversión Llega En algún Momento Por ejemplo Vemos hoy En la Primera Lectura De la Carta Del Apóstol San Pablo Hay una Lista Ahí De los Que no Entrarán En el Reino De los Cielos Pero San Pablo Dice Ustedes Eran Esto Pero Han Sido Purificados Y Justificados Por Dios No No Basta Con Decir Ni Los Adúlteros Ni Los Afeminados Ni Los Homosexuales Ni Todos Estos No Entrarán Al Reino De Los Cielos No Basta Decirlo Así Nada Más A la Ligera Jesús Ora Por Ellos Si Y Muchos Se Convierten A Dios Y Muchos Se Esfuerzan Por Vivir Como Dios Quiere También Por Eso San Pablo Les Dice Ustedes Eran De Esos Pero Dios Los Ha Purificado Dios Los Purifica Entonces Cuando Se Dejan Purificar Dios Perdonó A Pedro Se Dejó Perdonar Se Dejó Lavar Los Pies Y No Quería No Señor Como Me Vas A Lavar Tú A Mí Los Pies Si No Te Lavo No Tienes Parte Conmigo Entonces Judas Aunque Se ve En el Signo Que Hace Ahí También No Se Dejó Purificar Por Jesús No Quiso Entonces Dios Purificará Al Que Si Quiere Al Que Si Se Deja Purificar Por Él Hoy Queridos Hermanos Al Celebrar La Eucaristía Pidamos A Jesús Hoy Que Nunca Deje De Orar Por Nosotros Y Que Nos Conceda La Gracia De No Olvidarnos Tampoco Nosotros De Orar Unos Por Otros Ser Servidores De Unos Por Otros Orando Por Ellos Como Nos Enseña El Papa Francisco Constantemente Cuando Dice Recen Por Mí Yo Rezo Por Ustedes Recen Por Mí Que Oremos Unos Por Otros También Y Nunca Olvidemos Ni Perdamos La Fe Ni La Confianza De Que Aunque Parece Que Nuestra Vida Es Un Desastre Porque Nuestras Oraciones A veces No Son Escuchadas O No Se Hace Como Nosotros Esperamos Jesús Sigue Orando Por Nosotros Pidámoselo Todos Hoy En Esta Celebración Que Así sea